que carajo que buena edición que buena edición que carajo no 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 la voz no 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 madre no 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 el ñuqui no se toca se le pone salsa encima al fin hay alguien parado por allá no me revuelvan los ñuquis no me revuelvan los ñuquis xavi no home no 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 Tiene cara a un compadre Amigo, cuando arrancó con la cara en la minita y en la puerta No me revuelvan, no, no, no No lo podía creer, que bien que lo hizo No me rompía mucho las bolas ¿Sabes que no puedes tocar tu ruido con la lengua y mirar tus cejas al mismo tiempo? ¿Qué le damos? ¿Otra oportunidad para que no comente una pajereada? Ah, yo estoy intentando Ay, no, 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 es la más boluda Es muy boluda Amigo lo estaba haciendo Pará, 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 dijo que no podés Tocarte con la lengua a la rodilla y subir las cejas a la vez ¿Es eso o no? Pude, boludo Ah, la pera No, pero no llego yo con la lengua Ah, sí llego ¿Quién dijo que no se puede? También pude, boludo Y he gastado 100 dólares en brazers ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto en alguna escena el coscu? No, no la vi nunca ¡Ay, qué bueno! No sé qué hice, pero hice algo raro Qué virgen, qué maldito Un enemigo sigue aquí Todo el 5 ¿Tenés cámara? ¡Qué juego de mierda esto es, mena puta madre! Destruyeron mi cámara ¿Quedan 30 segundos? ¡Imparable! ¡Buenísimo! No lo vienes Yo siempre apuesto a lo grande 1 contra 3 Va Valentín Riaño Es una copia trucha del CS El Fortnite Todo metido en una sola Es como agarrar y decir Ahora voy a hacer un guiso de paella Con empanadas Y asado ¿Por qué? No existe No existe el guiso de paella, empanada y asado No existe el guiso de eso Está el guiso, está la empanada Está el asado Pero no existe el guiso de todo eso Conocido por su increíble aim Y su increíble ping ¡Ay! ¡Gol! ¡Eso es que era de risa con eso! Quería ver Y salió Peceto el autobio del primer gol Y se fue Peceto y se puso de punta Así que vamos a ver Muy alto, buen porte, buen aporón No lo puedo creer ¿Por qué tiene ese Roland con...? ¡Ah, boludo! ¡Es una impresión! ¿Dónde onda? No soy TikToker No soy TikToker ¡Sí! ¡Sí! No soy TikToker Amigo, me flasheó la de TikToker por tener luces LED What the fuck ¡Ah! ¿Quién es luces LED? Es TikToker Amigo, amo los streams de los pibes con... Sillas de reposera El roperito atrás La pieza Amo ¿Te referuncio? ¿Alguna con otra te llamás? ¿Cómo mierda se dice amigo? ¿Cuándo la llamás se te referuncia? ¿Cómo se dice? No, no ¿Cómo se dice amigo? Amigo, nadie... Ninguno... Espero que... Nanito vayas clipeado al ingeniero hablando como el orto Es lo único que espero Si ninguno clipeó al ingeniero hablando acá en stream pasado Como la mierda Ninguno merece que sea... ¿Hay alguno ASMR que le ponen orejas a los micrófonos? No, no, no Lo de Goncho es... Lo más Villa Zapito que vi en mucho tiempo ¿Ves cómo colgó esa tira de LED el hijo de una gran p***? Cortá la tira de LED, Goncho Cortá la tira de LED Hijo de p*** Tirá un cable desde acá hasta acá Con un cable canal Y listo, hijo de p*** Mirá lo que estás haciendo Mirá lo que estás haciendo Cara, amigo, me vuelve loco Esto es lo que vemos Yo voy a subir al camión por tu celular Y ver si con su ayuda Tuve el camino Paisy Blake está en el estampamento ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tienes que ser tan... ¡Me me esperé! ¡Yo te volví la puerta y todo! ¡Ay, Dios! ¡Le caigo a la madre! ¡Terrible! ¡No te volví la puerta y todo! Pensé que te echabas para atrás, para atrás ¡No! ¡Revuelvanlo! ¡Ya los p***s ñokis! Y tu vecino ¡La p***a de la madre! Tu vecino escucha ¡No revuelvanlos ñokis! Alto patriarcado No, yo me gustaría ponerme enfrente No, debe enflashear bo A ver todas las secuencias La, la traumadita es esta que está acá ¿Ves? Sí, sí Que siempre me espía cuando vengo con la bici ¿Esa para mí te quiere...? No sé ¡Quiere que le revuelvan los ñokis! ¡Ja, ja, ja, ja! Que me vuelva el hizo con la cucha la cara. Revolveme toda que me está por venir. En el descanso del Manchester City. Vale, vamos a ver. Pep Guardiola en el descanso. El City va perdiendo 1-2. Pep se dirige al Kun Agüero. Presión arriba. Quiero que metas un poquito de presión en la derecha. Bajamos y subimos picas, picas y picas. Si no jugamos por la banda derecha, si no atacamos la banda derecha del Liverpool, perdemos. Tenemos pequeños fallos en esos tres cuartos de cancha. Ahí es cuando nos está faltando ese último pase. Es pequeñito. Hay que verlo. Es un espacio que está dejando a Van Dyck. Pequeñito, muy pequeñito. Hey, 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 hey. Viene y se la baja. Me corta el pelo, el papuna baja. Baraja la baraja y ataja. Flow como Saha. Ataca el picador que te raja. Hay muchas rajaluras en tu caja. Flow que se encaja, te baja el picador. Lo pica, lo envuelve, se lo fuma como un señor. Va al pide y se siente dupor. Hay que en el martillo y le pide, por favor, bájate lompa, que quiere mi compa. Romper la ronda, que juegue Mortal Kombat. Hasta las seis de la mañana va con pomba. Patada al abuso. Lo que rima. Soy como pongo. Soy como pongo. No me ponga si no me dispongo. Soy como un diptongo. Diptongo. Sí, hay. Porro y fijo el tongo. Si hay tongo lo corrijo yo. Si no hay tongo no lo corrijo bro. Corro y miro fijo al mirador. Que me mira de lejos y me despide. Por favor, que me vayan. Ay, que rompa la batalla. No, 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 no. Pues sincero. Hijo de puta, vos sabés que tan solo que os pongo y pongo los huevos. Desde luego yo jamas renigo. Quiero rapear, hijo de puta, jamás la quedo. Me chupaste en un huevo, loco. Ahora con el hacer este fucking dedo. Dedo ha dominado mi flow para tener que rapear en el show. Así que, loco, vos sabés que tan solo rimó mucho más low. Soy como un Pokemon, pero en plena evolución. Pura terminación. Bueno, arqueros fijos, arqueros de toda la cancha. Que mierda pasa que no me meten, viejo. Estamos preguntando lo mismo. No tengo una gana de entrar, no puede ser. ¿Cuánto falta? ¿Quién es el entrenador de las navajas? Perdoname por mi aliento. Hablalo, hablalo. Diego ya sabe que va a entrar Martín en instantes. Eso ya lo sabe Diego. La pida loco, pide como loco. Acabo de tener una premonición, boludo. ¿Qué pasó? No, no, Martín no va a hacer ningún gol. Si vuelve a entrar, probablemente el empate de los partidos. Yo le haría una consulta. ¿Cuánto salió? No te la... ¡No! Se cayó el mate, la peor... ¡No! ¡No! ¡No hay chance! 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 ¡No! ¡No hay chance! Le costó 2 la pelota afuera. Se irá lateral para los navajas. Actualizamos, perdón Facu, pero la quiniela matutina. Hoy a la mañana salió el número 54, la desgracia. ¡Me está jodiendo! Y el 75, el perro con sangre. ¡Andá la concha de tu madre! ¡Gané boludo! ¡Gané boludo! ¿Cuánto le pusiste? No, me equivoqué. Tenía la matutina en Buenos Aires. Tenía otro número. ¡Es muy bueno avanzas! Tenía el 38. ¿Vos que dijiste 38? No me acuerdo. ¡Andá la concha de tu madre! Fran, me hiciste ilusionado. Tan pepen en fuerza. Toma! ¡No boludo! Es un entrenamiento. y no eso ah bien eh Dani escuchame amigo che Dani ¿cuál es el motiarte y dejar de dormir? hijo de puta Dani de miedo me dormió 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 la gasolera se quedó todo duro ahí me dormió el chaval se clavó una dormición se dormía en la media de la partida es claro gracias por los autojuegos guacho una pregunta ¿cuál es tu color favorito? rojo, azul, verde, negro, blanco, amarelo, violeta, rosa, melano eh ay que lindo que terror sin el ano la webcam va pegada con una ventosa señores este hombre esta en el dos mil ochenta vive en el año dos mil dos mil ochenta ya eh chata boló dos mil ochenta boló chata boló no 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 Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender